Yo te diría que en estos casi dos años, en el ámbito de las Naciones Unidas, la presencia de México ha ganado muchos espacios. Ha ganado muchos espacios porque ese fue el objetivo y el propósito desde el inicio de esta gestión gubernamental en el ámbito multilateral de las Naciones Unidas, que es del que puedo yo, además, dar más información porque es el que me toca de manera directa. Hemos ido ganando todas las elecciones en las que hemos participado. ¿Y esto qué significa? Porque, Roberto, significa que estamos presentes en las juntas directivas de muchos organismos, lo mismo ONU Mujeres, que UNICEF, que UNOPS, por mencionar algunas de las recientes. Estamos presentes en las comisiones más importantes que tienen que ver con temas de género, que tienen que ver con temas de drogas, que tienen que ver con temas de refugiados. Y a título personal, todas y todos los mexicanos que hemos promovido para una elección también han sido electos. Algunas no han sido fáciles, de manera que Irma Pineda está en la Comisión sobre Pueblos Indígenas y tenemos representaciones en muchas otras comisiones. Claude Heller está en la Comisión contra la Tortura. Y así te puedo dar un listado muy largo. El punto que me gustaría enfatizar es que todas las presentaciones que hemos hecho, todas las propuestas que hemos hecho, se han ganado. Desde luego, las más significativas fueron la elección para el Consejo de Seguridad, que ganamos de una manera muy amplia, la más amplia en la historia. Y fuimos los que tuvimos la mayor votación de las otras cuatro naciones que también quedaron electas. Y que son países muy importantes. La India, Noruega, Irlanda y por el grupo africano, Kenia. Es decir, son países significativos. Bueno, pues México fue el que más votos obtuvo. Simultáneamente nos eligieron también para el Consejo Económico y Social. Y la próxima semana competimos también para estar nuevamente presentes como miembros del Consejo de los Derechos Humanos. De manera que espero que vamos a ganar también. De manera que para el próximo año, México tendrá representación como nunca antes en la historia, en los tres consejos más importantes de la ONU, desde luego, que son el de seguridad, el económico y social y el de derechos humanos. Si ganamos la próxima semana, que confío en que así será, porque tenemos ya asegurados el número de votos necesarios para ello. Y en un gran número de organismos subsidiarios que tienen que ver con las diversas tareas del sistema de Naciones Unidas. Entonces, esto te refleja la posición que tiene México, el posicionamiento de México. Ahora, llegar ahí es un punto importante. Desde luego, lo más importante es tener un buen desempeño. Y hasta ahora, en los que han ya entrado en funciones, la verdad es que hay un buen reconocimiento, muy buen reconocimiento al trabajo del equipo mexicano. Bueno, esto también quiero decir, Jorge, es resultado de un trabajo en equipo. La delegación de México en la ONU es relativamente pequeña comparada con otras en cuanto a número, pero tiene un buen equipo diplomático, un buen número de gente joven, que se combina con algunas gentes más experimentadas. Le hemos sabido dar consistencia a la mejor de las tradiciones diplomáticas mexicanas en los puntos que son centrales. Ahora mismo estamos preparando una intervención para la comisión que tiene que ver con el desarme. Por supuesto que reivindicamos los grandes logros de la diplomacia mexicana, el papel de García Robles, el inicio de las Naciones Unidas en estos primeros 75 años. Pero también le imprimimos, junto con eso, un elemento novedoso del mundo en el que estamos inmersos, la pandemia por COVID-19 y todo lo que esto implica en términos de...